Hey Soy goku fase blue me invitaron a minecraft chicos a minecraft mí milagraves zeko segundo canal segundo canal avisa vi son el segundo canal de marketingundeungaga y subir un vídeo muy choice debe echado choice debe choice de verdad y no se asuste con la foto porque si es de verdad de verdad no mentira guadis que lo buscas busca lo guay verdad de verdad de verdad no es mentira no guadis guadis y es pro cuidadito cuidadito o si no un moto como todo no me matéis por favor no me matéis entonces está la like vídeo sino que es como era ok yo yo veo yo